La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Os recomiendo las almas del Purgatorio Los Últimos Días El Señor y Vigilantísimo Pastor de mi alma Amén Afectos para este día La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Eius Castissimus Sponsus Bendito sea San José su Castísimo Esponso Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos Amén Concluimos con la oración de San Ignacio de Loyola, Alma de Cristo. También a dos coros intercalando latín y español. En la hora de mi muerte llámame. Et lluve me venire a te, y mándame ir a ti, utcun sanctis tuis laudente, para que con tus santos te alabe, in sécula séculorum, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris, et Fili, et Espíritu Sancti, amén. Haz llegar este mensaje para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén. 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 Amén.